Continúa la indignación en México por el caso de Devani Escobar, hallada sin vida dentro de la cisterna de agua de un motel en el norteño estado de Nuevo México, tras casi dos semanas desaparecida. Araceli Osorio, madre de Leslie Osorio, asesinada en 2017, participó en una protesta en la sede de la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México. Nosotras estamos cansadas, pero no estamos cansadas de salir a las calles, no estamos cansadas de luchar, estamos cansadas de la impunidad, estamos cansadas de la violencia institucional que se suma a esas primeras violencias que de por sí sufrimos las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores en este país feminicida. En la capital mexicana, un grupo de mujeres colocó flores e imágenes de mujeres desaparecidas y asesinadas, entre ellas Devani, por la que gritaron justicia. Feministas y colectivos de familias con personas desaparecidas protestaron mediante un bloqueo de una de las principales avenidas del centro de la ciudad para exigir justicia por la muerte de Devani. Además, en la protesta exigieron la localización de 22 mujeres que se mantienen desaparecidas desde inicios del 2021.